...y crucifican a Jesús. Es el Burgosay del Calvario, la parte hasta el Calvario, donde en esos momentos llega la cruz de Jesús, en la cruz. Y aquí vemos a estos niños, dando una bella representación. La juventud, creyente, ¿qué hace falta en Venezuela hoy por hoy? Estamos en el Calvario. ¡Gracias por ver el video! En vivo, en el Burgosay, llevando la calificación y la digna representación de estos niños. ¡Gracias!